Carlos Serrano ganó la prueba de 100 metros libres categoría S7. El santandereano impuso además un nuevo récord para Panamericano con un tiempo de 1.02.22 y fue plata en los 400 metros libres. Nelson Crispín por su parte fue oro en los 50 metros mariposa categoría S6. En su primera presentación el pasado domingo había ganado plata en los 400 metros libres. Javier Rojas fue oro en atletismo en silla de ruedas. Mayerli Buitrago ganó oro en la categoría F40 y F41 con una marca de 8 segundos 54 centésimas. Yanive Torres fue oro y récord para Panamericano en el lanzamiento de jabalina categoría F54. Miguel Rincón y David Fuentes consiguieron plata y bronce respectivamente en los 50 metros libres categoría S5 de la natación. Rincón también tiene una medalla de plata. Jason Peña fue bronce en los 100 metros pecho categoría SB13 y Avin Rodríguez bronce en lanzamiento de disco para visuales categoría F11.